El hombre marinero Conquistan en la China, conquistan en el Japón Conquistan en Puerto Rico y también en Nueva York El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar La mujer queda sola y el hombre en alta mar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar Yo le doy mi consejo, mi consejo y honor Mejor es que conquisten cada puerto de amor El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar Conquistan en la China, conquistan en el Japón Conquistan en Puerto Rico y también en Nueva York El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo pueden engañar En la China, conquistan en Puerto Rico y también en la China El hombre marinero no se debe casar Pero al salpar el barco lo pueden engañar En la China, conquistan en la China Conquistan en la China, conquistan en la China Y en el marco lo pueden engañar Y en la China, conquistan en la China Y en la China, conquistan en la China Gracias por ver el video.